la luna ya se me dio. ¡Bravo! Muchas felicidades por tus quince, mi amor. Ay, muchas gracias, ma. Pa. Lo único que me faltaba para pasar un día de cumpleaños muy feliz. Nosotros te queremos mucho, hijita. ¿Saben? Voy a cocinar un guisado de rechúpete para que podamos comer en familia, todos contentos. Ay, gracias, abue. Y pues ya después me iré al departamento de Alonso porque su mamá me invitó a cenar con ellos. Oye, pero ya vamos a la escuela, se nos está haciendo tarde. Sí, córrele, 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 mi amor. Vaya, córrele. Adiós, pa. Gracias, por la noticada. Adiós. Con cuidado. Te quiero. Yo más. Ay, pensé que Esteban nunca se iba a llevar a su hermana y tenemos muy poco tiempo para que todo salga perfecto. Mira, aquí está el dinero de mi quincena. Con esto te debe alcanzar para comprarle el vestido a la niña. Bueno, pues entonces voy corriendo a liquidar para que me lo entregue, ¿eh? Córrele. ¿Y también tengo que ir a la panadería? ¿Por qué el dueño me dio permiso de hornear ahí un pastel de cinco pisos para mi nieta? Ahora sí, Ivón, no se imagina la sorpresa que le tenemos. Va a ser muy feliz. Sí, mi amor, pero todo es gracias a ti. Todo gracias a que tiene un papá que la adora. Te amo. Ay, muchas gracias por haberme invitado a cenar y pues por tomarse la molestia de cocinar, señora Lourdes. Ay, de nada, Ivóncita bonita. Yo con mucho gusto participo para que tengas un día que recuerdes por siempre. Sí, mamá. Yo creo que ya podemos pasar a la mesa, ¿no? Sí, claro. Pero antes me gustaría que me acompañaran a un lugar. ¿Vamos? Sí, sí, claro. Cuidado, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eso, ¿eh? Ve derecho, derecho. Yo te cuido, yo te cuido. Eso, ven, ven, ven. No te preocupes, yo te agarro, yo te agarro, yo te tengo. Ven, ven. ¿Listo? Ya, derecho. ¿Qué es todo esto? Es tu fiesta de 15 años, hermanita. Todo está muy bonito. Hasta el pastelote. Ay, pero ese yo te lo hice con todo mi corazón, mi vida. Muchas gracias, abuela. Mi amor, vamos al baño, ahí está tu vestido. Vamos. ¡Incantar! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué preciosa te ves! Porque estoy muy feliz. Por fin voy a bailar mi vals con el príncipe, con el que tanto había soñado. Sí, oye, hay alguien que tiene un sueño más grande que el mío y el tuyo. Y es tu papá que hizo esta fiesta para ti. Papá. Feliz cumpleaños, hija. ¿Me permites este baile? Sí, papá. Claro que quiero bailar contigo. ¿Qué se la va a hacer? No, nunca, nunca, no. Estoy muy feliz. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, hija, por cumplirme el sueño y la ilusión de bailar el primer balz con tu papá. Te amo mucho. Te amo. Ahora sí, Alonso, es toda tuya. No, 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 no. Aquí está la ilusión de mi hija haciéndose realidad. Una ilusión que se vio amenazada por los infortunios de la vida, pero el amor logra mover todos los obstáculos para que el tiempo de ilusiones se cumpla. Le agradezco mucho a mi patrón, don Gabriel, por devolverme mi trabajo, a pesar de mi condición física, para lograr el sueño de mi hija de tener su fiesta de 15 años, para lograr que un padre cumpla la promesa a una hija que adora. Gracias de verdad. No tienes que agradecerle, Eugenio. Era lo justo y, además, te lo mereces. No le podía quedar mal, don Gabriel. Usted ha sido muy generoso y solidario conmigo. Es que tú eres muy buen trabajador. Y quiero que recuerdes, siempre que tú lo quieras, el empleo de velador será tuyo. Gracias, patrón. Todo estuvo increíble. No quería que la fiesta acabara. No quería que el momento tan maravilloso que estaba viviendo terminara. Bueno, pero, pues, vivirá en tu recuerdo para siempre, ¿eh? Gracias, Alonso. Y gracias a todos, porque, pues, por tenerlos a mi lado, fue que esta noche fue la mejor de mi vida. Ay, yo también bailé mucho, pero estoy molida porque yo creo que yo ya no estoy para esas cosas. Ay, yo también tengo sueño. Ya vámonos a dormir. Esa es muy buena idea, hijo. Pues, vámonos a acostar. Sí, yo te voy a hacer tu cama. Vámonos. ¿A dónde vas, Eugenio? ¿Te voy a hacer tu cama aquí? Ya no más. A partir de ahora, ya no voy a dormir más en la sala. De hoy en adelante, voy a dormir en nuestra habitación, amor. No, 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 no. Estoy bien. No, 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 no Qué gran hombre es mi papá. Gracias por ver el video.